José Antonio Meade, hablaba sobre su pasado como estudiante en las aulas y de lo difícil que es hoy en día lidiar con el bullying, sin embargo, sostuvo que a pesar de este inconveniente y reto que representa trabajar contra el acoso escolar, le gustaría regresar a la enseñanza. El precandidato por la coalición PRI Verde Panal ha asegurado que ganará la presidencia, sosteniendo que en siete años, después de concluir su mandato en la presidencia, buscará volver a las aulas como maestro. En el marco del conversatorio con militantes del Nueva Alianza en Guadalajara, Jalisco, Meade recordó la época en que fue maestro del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y de paso aprovechó para anunciar que volverá a serlo en siete años. Meade recalcó que el problema del acoso escolar es uno de los temas más complicados en la actualidad y a los que desgraciadamente se enfrenta la sociedad mexicana. Agregó que fue víctima de bullying a causa del vitíligo que sufre en la piel, enfermedad que le comenzó a los 27 años de edad. En el fondo sé que soy blanco, dijo de modo irónico. Finalmente, Meade abundó sobre su enfermedad expresando que ésta se potencializa con el estrés e incluso comentó que cada que llegaba a Hacienda se incrementaban los síntomas. Sobre el bullying finalizó sosteniendo que con la finalidad de erradicarlo es necesario regresar a la implementación de los valores familiares en casa. El respeto el más importante, pues asegura que es en el hogar donde se generan los principales problemas de violencia que aquejan a nuestro país en la actualidad. ¡Gracias!